El folclorista Mario Cerón, quien es el fundador de este proyecto, dijo que inicialmente la Plaza del Folclor partió como un proyecto que se extendería solo por tres meses, pero debido al éxito que esta instancia se prorrogó por tres meses más. De ahí no paró más, ya que a pesar de que estuvo casi dos años sin recibir público en la plaza, transmitiendo un programa con el mismo nombre a través de la desaparecida radio Océano. Cerón dijo que al cumplir diez años de actividad se sienta un precedente a nivel nacional, ya que la Plaza del Folclor es la única instancia en el país en que se da cabida a la música chilena todos los domingos del año. Además, hay que destacar la importancia de la plaza a nivel local, ya que según los adeptos, en estos diez años se ha convertido en un espacio de encuentro para los sanantoninos. Debido a su trascendencia, en la Plaza de Yoyeo se instaló una placa que recuerda a las personas que abrieron este espacio cultural. El fundador de la Plaza del Folclor dijo que celebrará el décimo aniversario en esta instancia cultural. La celebración comenzó a las 11.30 de la mañana contando con la presencia del alcalde Omar Vera, el diputado Samuel Venegas y el concejal Ramón Silva, quienes entregaron reconocimientos a Mario Cerón, su fundador. El folclorista dijo que en esta jornada los asistentes se encontraron con más de una sorpresa, ya que la gente pudo probar un aperitivo típico chileno que se llama perincoch, una mezcla de agua ardiente con bils. Además, los asistentes también pudieron degustar calzones rotos, tortas y un vaso con chicha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.